Si nos uniéramos todos y apoyáramos a las organizaciones que luchan por nuestros derechos, no hubiera tanta injusticia. Hombre mexicano de 25 años, Tennessee. Voces de Inmigrantes en Acción. Los inmigrantes hispanos amplían el debate sobre el VIH-SIDA en el área rural del sur de los Estados Unidos. Voces de Inmigrantes en Acción es una plataforma para que la comunidad inmigrante hispana en el sur de los Estados Unidos articule sus preocupaciones principales y sus retos en la vida. La iniciativa VIA es un esfuerzo para alumbrar estas preocupaciones y la interrelación de estos temas con los factores del riesgo del VIH-SIDA. Las voces de la comunidad sirven para ampliar esta discusión. La comunidad articula no solo sus preocupaciones, pero también explica las medidas que toman y sus recomendaciones para resolver estos desafíos. Lo que sigue es un vistazo tomado de las encuestas y reuniones comunitarias en Florida y Tennessee que expresa las preocupaciones mayores que afectan a la comunidad, las mujeres y la juventud. Sus conclusiones reflejan un llamado a la unidad, la participación de las iglesias y asociaciones laborales y a la acción individual. Las preocupaciones mayores de la comunidad. El 25% dice que la falta de documentos legales, tales como papeles de residencia y licencia de conducir. Sin papeles estamos siempre debajo de la amenaza de la migra, la cual nos permite trabajar, vivir y divertirnos por ser gente indocumentada. Hombre de 38 años, Florida. Recomendación Propiciar un arreglo de parte del gobierno y demostrar de manera pacífica nuestra fuerza de trabajo e interés en capacitaciones. Mujer mexicana, 42 años de edad, Tennessee. El 24% dice que empleos estables. La inseguridad y el miedo para los que no tienen papeles no saben si regresarán a sus trabajos o si van a volver a ver a sus hijos de nuevo. Hombre mexicano, 21 años de edad, Florida. Recomendaciones El 7% dice alcoholismo. Debido a esta situación emocional y económica, muchos buscan refugio en el alcohol. Mujer venezolana, de 34 años de edad, Tennessee. Recomendación Hacer conciencia de que si seguimos por ese camino, no nos va a traer nada bueno. Aconsejo a los que toman de que si ellos quieren, pueden cambiar. Hombre mexicano, de 22 años de edad, Florida. Las preocupaciones mayores de la comunidad sobre la mujer. El 26% dice la violencia doméstica. Las mujeres callan y no denuncian la violencia doméstica que sufre. Piden ayuda en algunos lugares y muchas veces por el idioma o la raza no se les presta ayuda. Hombre mexicano, 30 años de edad, Tennessee. Recomendación Que las organizaciones no gubernamentales e iglesias ofrezcan reuniones con personas preparadas en el tema para dar información, orientación y ayuda. Mujer mexicana, de 41 años, Tennessee. El 15% dice que necesidad de priorizar su propia salud. Las mujeres por lo general dan atención siempre primero a su familia y por último a ellas mismas. Mujer mexicana, de 43 años de edad, Tennessee. Recomendaciones Proveer información y educación que esté más al alcance de la mujer. Llevar información hasta sus hogares. Necesitamos que haya brigadas educacionales. Hombre mexicano, 30 años, Kentucky. El 15% dice que empleos estables. Es difícil encontrar trabajo porque somos hispanos, por la piel y porque no hablamos el idioma. Todavía hay gente que no nos quiere y que no ven ni aprecian el trabajo que uno viene a hacer aquí. Mujer salvadoreña, de 42 años de edad, Tennessee. Recomendación Podemos aprender el idioma, pero es difícil que los americanos cambien su manera de pensar en cuanto a la discriminación. Mujer mexicana, de 23 años de edad, Tennessee. Las preocupaciones mayores de la comunidad sobre la juventud. El 33% dice que... Alcohol y drogas. Muchos de los jóvenes llegan solos a este país para trabajar y mandar dinero a sus familias. Pero como son jóvenes sin mucha experiencia, son presa fácil para los vendedores de drogas. Mujer mexicana, de 37 años de edad, Tennessee. Recomendaciones Enseñar sobre las consecuencias de las drogas y el alcohol. Dar información real y no minimizar los efectos. Pero también necesitamos parques y otros lugares donde los jóvenes puedan ir y recrearse sanamente. Hombre mexicano, 42 años, Kentucky. El 29% dice que... Abandono de escuelas. Carencia de oportunidades para la educación superior. Los jóvenes piensan... ¿Para qué estudiar? Si no van a seguir estudiando por falta de un número de seguro social. Mujer mexicana, de 22 años de edad, Florida. Recomendación Realizar pláticas para padres, para romper el ciclo de no querer estudiar. Es mejor que los hijos estudien para su crecimiento personal. Si estudian, las personas van a elevar su calidad de vida. Mujer mexicana, de 39 años de edad, Tennessee. Mientras que la comunidad lucha por vencer sus desafíos, hay un aspecto adicional que afecta el bienestar de la comunidad. Las preocupaciones principales comunicadas por la comunidad están relacionadas con los factores de riesgo predominantes para la transmisión del VIH. Decisiones sin pleno uso de sus facultades mentales, maltrato y depresión. La comunidad hispana entiende el impacto del incremento del VIH-Sida. Lo podemos escuchar en sus voces. Si hubiera una epidemia de VIH en la comunidad, tendríamos más probabilidad de ser infectados y tendríamos otra mal reputación como hispanos. Mujer joven, de 14 años de edad, Florida. Sorprendentemente, uno de cada cinco miembros de la comunidad conoce a alguien que es VIH positivo. Mientras que uno de cada cinco miembros de la comunidad participe en la prevención del VIH, la comunidad reconoce la necesidad de que hayan más entidades de apoyo a la comunidad. En particular, la comunidad identifica las iglesias y las organizaciones campesinas como socios confiables de vital importancia en la prevención del VIH y también como centros ideales donde se ofrezca la prueba. Hay seis estrategias que la comunidad cree que son claves para detener el VIH-Sida. Prometores de salud. Encuentros de padres. Talleres para conocer sus derechos. Campañas educacionales comunitarias. Talleres en las iglesias. Campañas de peticiones ciudadanas. Los retos que enfrentan los inmigrantes hispanos en las zonas rurales del sur de los Estados Unidos son peculiares. PIA se ha comprometido en proporcionar un foro para sus problemas y la creación de coaliciones comunitarias para apoyar sus esfuerzos con el fin de mejorar el bienestar de la comunidad. Juntos podemos reducir la incidencia del VIH-Sida en la comunidad inmigrante hispana del área rural de los Estados Unidos. La unión hace la fuerza. Si ponemos un granito de arena con nuestro talento, juntos podemos vencer. ¡Suscríbete! 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 Para mayor información de cómo ser parte de VIH o aprender más, visite www.rwhp.org o www.viablog.net